hola amigos como están saludos a todos los que me ven en las redes sociales y la verdad me da mucho gusto en hacer este vídeo para todos ustedes espero que todos ustedes donde quiera que estén se encuentren bien en compañía de su familia de su esposa de sus hijos de su papá de su mamá de los abuelitos es aquí los saludos su amigo sergio el ranchero calibre 55 desde acá desde nueva york muchos saludos a todos ustedes ya todo el mundo entero pues la verdad a mí me da mucho gusto en que ustedes estén ahí y siguiéndome en mis redes sociales la verdad que la verdad a mí me da una alegría de que les guste mis vídeos y ya saben no se olviden de compartir mis vídeos déjenme ahí un comentario déjenme un like también y compártanlo etiqueten a sus amigos a sus amistades a todo el mundo verdad que ustedes conozcan si tienen ahí ustedes un grupo de amigos de amigas pues ahí no se olviden de que está que interquete en a sus amigos a sus amigas la verdad pues gracias a ustedes es ahí voy subiendo mi rey ti ahí en mis redes sociales si tu amiga tu amigo que me ves aquí en tiktok y no te has suscrito en mi canal en en facebook no perdón en youtube pues ahí amigo en youtube yo tengo dos canales tengo un canal de de música de música ranchera de banda ahí me puedes buscar en aquí en como se llama en youtube me puedes buscar como si quieres escuchar música tú me puedes buscar como sergio ranchero calibre 55 ahí en youtube ahí me puedes buscar como te digo ahí tengo mi canal de pura música para todos los que me ven en tiktok y no no saben que tengo mi canal en youtube pues ya saben pues ahorita les estoy avisando para que se suscriban en mi canal en youtube pues ahí busquenme como sergio ranchero calibre 55 ahí tengo música de banda y otra música también y también tengo ahí en también ahí mismo también en youtube tengo otro canal de de cómo se llama de vídeos de series que tengo como mil mil setecientos voy a llegar a mil setecientos vídeos de series que ando aquí en estados unidos aquí en la unión americana ando viajando y ando en diferentes lugares aquí en estados unidos pues bueno y entonces ya sabes ahí tengo dos canales uno de música y uno de música y otro de series andando aquí en estados unidos ahí ese canal me puedes buscar como asunción quirós oficial ahí como te vuelvo a repetir tengo varios vídeos ahí tengo como cerca de mil setecientos vídeos y no te olvides de que te suscribas ahí sígueme ahí en youtube también y luego también en facebook búscame como ranchero rufino ahí también tengo mi página acá en facebook también y aquí en tiktok pues ya sabes aquí me puedes aquí mismo todos los que me siguen pero todos los que me siguen no se olviden de compartir los vídeos compartan mi vídeo también compartan ahí todo lo que yo subo ahí con sus amistades ahí si tienen ahí su página también ustedes no se olviden no se olviden de compartir mis vídeos y pues la verdad se los voy a agradecer mucho que compartan mis vídeos también ustedes amigos y amigas que me ven y pues como le diré y la verdad les agradezco mucho por todo lo que han hecho por mí y pues ahí ya saben grabé la penca de un mague y tu nombre unido al mío entre las aves la mucha quieres de la verde el grote en los corazones grabó una penca ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras que son tranquilos que también me cuentas así es amigos pues no ya saben no te olvides de suscribirte en mi canal en youtube búscame como Sergio el ranchero calibre 55 ahí en youtube ahí búscame amiga y tu amigo que me ves ahí en tiktok y también como te vuelvo a repetir tengo otro canal ahí también en youtube búscame también como Asunción Quiroz Oficial ahí tengo también otro canal tengo como cerca de 1700 vídeos y yo sé que están buenos ya sabes amiga y todos los que me ven en diferentes redes sociales ya saben estoy muy agradecido por todos ustedes por compartir mis vídeos y porque me están dejando comentarios y todo pues ya saben amigos entonces si ustedes me apoyan yo los apoyo a ustedes y pues seguir para adelante seguir para adelante echarse la mano uno al otro y gracias por por seguirme en mis redes sociales y pues la verdad me siento muy agradecido y me siento feliz porque ha conocido a todos ustedes aunque sea por las redes sociales ya saben no personalmente pero por las redes sociales y la verdad yo me siento muy agradecido muy alegre por todo eso por todo lo que ustedes hacen por mí y ya saben que pues ahí estamos al 100 con todos ustedes y pues ojalá que algún día nos veamos personalmente en diferente en un lugar pues por ahí ya saben algún día uno nunca sabe en la vida uno nunca sabe en la vida lo que pueda pasar entonces ya saben que como yo digo pues ya algún día nos iremos a ver por ahí y pues la verdad me da mucho gusto en que ustedes han compartido mis videos y pues la verdad me siento muy agradecido por todos ustedes y pues la verdad me siento muy agradecido por todos ustedes y pues la verdad que pues ustedes les ha gustado mis videos y todo pues la verdad muy feliz y como una lombriz entonces como digo vale 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 pues aquí estamos como les digo al 100 aquí saludándolos a todos ustedes aquí mis amigos y mis amigas ahí ya saben amigos pues ahí estamos al 100 pues aquí los saluda su amigo Sergio el ranchero Calegro 55 desde Nueva York mucho gusten que pues la verdad pues nos sigamos ahí en las redes sociales así como pues hay veces que yo a ustedes los veo sus videos y pues espero que ustedes también vean mis videos y que compartan mis videos y pues ya saben que y yo les deseo lo mejor pues en este año nuevo ojalá Dios quieras que este año 2024 nos traiga buenas 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 buena libra buena buenos trabajos todos los que están enfermos que pues la verdad pedirle a Dios que pues nos manden que les mande el alivio y también para todos los que no tienen trabajo ojalá Dios quiera que este año que viene 2024 sea lo mejor para todos nosotros no solamente para mí también para todos ustedes y yo les deseo lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor que les traigan muchas bendiciones y mucho trabajo y mucha alegría y que les y que mucha unión en la familia y pues que los que tienen su esposa que se quieran mucho los que tienen su esposo también que lo quieran mucho que tengan sus hijos todos todos los padres que no abandonen a sus hijos ni las madres que sean buenas madres y la verdad yo me siento muy feliz por ustedes que se me porten bien en todo el mundo donde quiera que ustedes me ven en todo el mundo en todo el mundo ya saben mis amigos y mis amigas pues ahí me siento feliz y ya saben que si ustedes son felices yo soy soy súper feliz también por todos ustedes porque ustedes me pasan la energía si ustedes son felices yo también seré feliz entonces como les digo pues ya que no pude hacer un video para saludarlos ahorita un video especialmente para hablar sobre navidad y año nuevo pues la verdad ven que ya navidad ya pasó espero que la hayan pasado bien esta navidad ya saben pues yo sé que es un saludo tarde pero pues ya saben que se los doy con todo se los mando con todo cariño y con mucho amor este este saludo para todo el mundo que pues ojalá que hayan pasado bien estas navidades y pues estamos ahorita y ya estamos a punto de llegar ya faltan pocos días para que se termine este año 2023 y yo les deseo lo mejor y que sea lo mejor que nos traiga para el 2024 y pues sea cosas malas que nos haya traído este 2023 pues que se queden para atrás y borramos una hoja y la volteamos y comenzamos 2024 ya nos quedan poquitos días y pues ya saben y espero que este 2023 pues los que lo disfrutaron lo disfrutaron bien y los que han sufrido pues esperamos que el 2024 nos traiga mejores cosas y que nos suframos y que sigamos para adelante y muchas bendiciones y la verdad mis amigos y mis amigas que los quiero mucho y ya saben mis amigos comparten mis videos no se olviden de compartir mis videos y déjenme en comentarios que los quiero mucho su amigo Sergio el ranchero calibre 55 cuídense